Hola te doy la bienvenida a un nuevo video del canal, hoy te voy a enseñar como hice un comercial publicitario para un concesionario 100% hecho con inteligencia artificial y material de stock y como tu también puedes hacerlo Imagina un futuro donde la conducción es sinónimo de emoción y sostenibilidad Un futuro donde la tecnología se fusiona con el diseño, creando una experiencia al volante inigualable Ese futuro ya está aquí Y Automotores te invita a ser parte de él En Automotores no solo vendemos automóviles, ofrecemos una experiencia Una experiencia que combina la innovación más avanzada con la elegancia y el prestigio que mereces Nuestros vehículos eléctricos de alta gama son el resultado de años de investigación y desarrollo Diseñados para aquellos que buscan lo mejor y lo más exclusivo Nuestro equipo de expertos te asesorará para que encuentres el modelo perfecto que se adapte a tus necesidades y estilo de vida Automotores, el futuro es hoy Tal y como les comentaba al principio, el comercial que acaban de ver fue hecho 100% con inteligencia artificial y material de stock extraído de Arlitz Pero para los que no saben qué es Arlitz, es una plataforma donde podrás acceder a música libre de derechos, efectos de sonido, material de stock, plantillas para software como DaVinci Resolve, Adobe Premiere, After Effects y Final Cut Pro Lo primero que hice fue el guión, una vez que tenemos un guión bien estructurado y bien detallado, es mucho más sencillo saber qué tipo de imágenes y recursos vamos a utilizar para ilustrar el mensaje El guión lo pueden hacer ustedes mismos o como en mi caso utilizar alguna herramienta de inteligencia artificial para crearlo En mi caso le utilicé Gemini de Google El producto que utilicé fue el siguiente Actúa como un experto comunicador especializado en guiones publicitarios y escribe un guión para la grabación de un voiceover de un comercial publicitario de un concesionario llamado Automotores Que se dedica a la venta de automóviles eléctricos de alta gama dirigido a personas amantes de los carros futuristas e innovadores Puedes mencionar algunos de los valores de la marca como seguridad, innovación, futuro, respaldo, prestigio, exclusividad y autenticidad Toma ejemplo de otros comerciales publicitarios de otras marcas y a partir de ese modelo crea una versión original para la marca Automotores Haz que el mensaje transmita confianza y seguridad Una vez que termine el guión vine a la plataforma de Arlitz para crear el voiceover Para ubicar la herramienta nos vamos a ir a la columna de herramientas que está en la parte izquierda de la pantalla Y vamos a encontrar la herramienta de voiceover Vamos a hacer clic allí y esto nos va a mostrar la interfaz de la herramienta donde vamos a poder hacer lo siguiente Lo primero es seleccionar el idioma en el que queremos crear el voiceover En este caso yo voy a seleccionar el idioma español Pero fíjense que aquí tenemos diversos idiomas Por lo general viene el inglés de forma predeterminada Pero fíjense que aquí yo lo puedo cambiar y seleccionar español Que está por acá El siguiente ajuste es el de la velocidad del voiceover Esto va a depender del proyecto en el que estemos trabajando Fíjense que si desplegamos el menú tenemos diferentes opciones En el caso de que queramos el voiceover un poco más lento, más pausado En mi caso yo lo voy a dejar en una velocidad neutral Que es la que viene por defecto, que es esta que está acá El siguiente ajuste es la emoción que queremos transmitir en el voiceover Por defecto viene la emoción neutral Pero fíjense que si desplegamos el menú tenemos una emoción molesta, triste, optimista, curiosa, sorpresiva En este caso yo la voy a dejar neutral porque fue la que utilicé en el comercial que vieron anteriormente Entonces vamos a dejarla allí en neutral Y por último vamos a encontrar el catálogo de voces que tenemos disponible para nuestro voiceover Estas voces las vamos a poder filtrar por género y también por categoría Entonces la selección que hagamos acá va a depender del proyecto en el que estemos trabajando Por lo tanto digamos que queremos una voz femenina, vamos a poder seleccionar esta opción de femenina Y aquí ya nos va a dejar solamente las voces femeninas O digamos que lo que queremos es una voz masculina Simplemente seleccionamos masculino y aquí tenemos nuestras voces masculinas Ahora, la siguiente opción para filtrar es la de categoría El voiceover es para qué exactamente Para un trailer, para un comercial, para un tutorial, para un documental Para qué voy a utilizar este voiceover Entonces dependiendo del proyecto es lo que vamos a seleccionar acá Entonces en este caso yo lo que hice fue un comercial Entonces vamos a seleccionar la opción de comercial Y también utilicé una voz masculina Entonces aquí lo voy a dejar así como lo seleccioné En este caso la que yo utilicé para el voiceover del comercial que hice Fue esta que está acá Fíjense que la podemos seleccionar O podemos escucharla para tener una idea previa de cómo es esa voz Entonces vamos a hacer clic en esta voz Y de esa misma manera pudiéramos ir Escuchando otras voces para ver cuál se adapta más al mensaje que queremos transmitir Fíjense que podemos escuchar esta que está acá Nuestra magnífica agua con gas Embotellada con sumo cuidado Cada burbuja es tan chispeante como la siguiente Eleva tu alegría con burbujas llenas de emoción y alegría Y allí lo tendríamos Ahora digamos que no es un comercial lo que estamos haciendo Sino que vamos a trabajar en un documental Entonces al seleccionar esta opción nos va a mostrar Cuáles son las voces disponibles para documentales Entonces podemos ir escuchando Cree en tus sueños Ellos son los planos de tu destino Todo gran logro empezó con un solo paso Dado con valor y fe Podríamos escuchar otra Los colores son manifestaciones de la luz al interactuar con la materia Los objetos absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras Determinando así los matices que percibimos Este proceso guiado por la estructura molecular Crea el espectro vibrante que contemplamos Y de esta manera podemos ir filtrando Cuál es la voz que se adapta más al mensaje que queremos transmitir Ahora cuáles fueron los ajustes que yo utilicé Para la creación del voiceover que escucharon anteriormente Bueno el idioma evidentemente fue español La velocidad la dejé en la predeterminada Que es la velocidad más neutral La emoción la dejé en neutral Y ahora en cuanto a las voces Seleccioné una voz masculina Para comerciales Y utilicé esta que dice afortunado Entonces la seleccionamos Y de esta manera ya tendríamos configurada la herramienta Para crear nuestro voiceover Entonces ahora vamos a proceder a pegar el guión Aquí en la casilla Donde te dice que coloques el texto que deseas convertir a audio Entonces para esto solamente tendríamos que ir a Gemini A copiar el texto que nos generó A partir del prompt que le dimos anteriormente En este caso es esta parte que dice imagina un futuro Donde la conducción es sinónimo de emoción No vamos a crear todo el voiceover Solamente vamos a dejarlo hasta aquí Le damos copiar Y lo traemos a nuestra casilla Para poder generar nuestro voiceover Una vez que lo copiemos Simplemente tenemos que darle a Generate Y esperamos a que la herramienta genere el voiceover Fíjense que una vez que lo genera Vamos a poder escucharlo En este caso vamos a darle play aquí Imagina un futuro donde la conducción es sinónimo de emoción y sostenibilidad Un futuro donde la tecnología se fusiona con el diseño Creando una experiencia al volante inigualable Ese futuro ya está aquí Ahora digamos que de repente el acento o la emoción No nos convenció mucho que digamos Entonces podemos proceder a cambiar la emoción En caso de que no se ajuste al mensaje que queremos transmitir Bueno vamos a cambiarla de Neutral a Optimista Y volvemos a Generar Esperamos que lo genere Fíjense que aquí nos sale un porcentaje Que nos indica el proceso o el estatus por el que va Esperamos a que lo genere Y una vez generado Simplemente le damos play Imagina un futuro donde la conducción es sinónimo de emoción y sostenibilidad Un futuro donde la tecnología se fusiona con el diseño Creando una experiencia al volante inigualable Ese futuro ya está aquí Y allí lo tendríamos Entonces supongamos que Nos gustó el anterior Bueno lo único que tendríamos que hacer Es descargarlo haciendo clic aquí En Descargar El siguiente punto es la elección del material de stock Por supuesto esto va a depender de la marca A la que le estemos haciendo el comercial En mi caso yo lo hice para un concesionario Por lo que el material de stock Tiene que estar relacionado con la venta de automóviles Entonces para esto simplemente vamos a venir A la barra de herramientas que tenemos aquí en el lado izquierdo Y vamos a hacer clic en Footage Una vez aquí lo primero que voy a encontrar es la barra de búsqueda En donde voy a poder colocar el nombre directamente de lo que esté buscando Pero también voy a poder filtrar Fíjense que aquí tengo tres diferentes filtros El primero es la temática del video Aquí voy a poder elegir entre las diferentes categorías que me ofrece Lo ideal es que seleccione aquella que vaya relacionada a la marca con la que estoy trabajando El segundo filtro es el tipo de clip o el tipo de video Que voy a descargar si quiero un video que esté en un formato como RAW o LOG Que sea mayor a 4K Que haya sido grabado en trípode Etcétera, etcétera Aquí lo ideal es que seleccione aquello que yo necesite según el guión Y el tercer filtro es si quiero que aparezcan personas en esos videos Entonces voy a poder seleccionar entre las diferentes opciones que me ofrece Si quiero que sean de sexo femenino o masculino Si quiero que sean asiáticos, caucásicos, hispanos, etcétera, etcétera En mi caso yo fui directamente a la barra de búsqueda Y como estaba trabajando para un concesionario Simplemente coloque la palabra automóviles Y fíjense que acá nos apareció uno de los videos que yo utilicé en el comercial que hice Vamos a hacer clic sobre él Y fíjense que lo primero que vamos a encontrar son los tags En caso de que queramos utilizarlos para encontrar un video similar a ese Pudiéramos utilizar estos tags que están acá Como close up, masculino, adulto, men, cars, etcétera, etcétera A continuación fíjense que nos da la información del clip La resolución, nos dice que está en 4K La duración del clip, el frame rate y la cámara con la que fue grabado También nos dice los formatos en los que está disponible En este caso HD, 4K ProRes, 4K MP4 y RAW Puedo agregarlo a favoritos, compartirlo o directamente descargarlo Entonces si le doy descargar, lo primero que me va a preguntar es En qué formato quiero descargarlo HD, 4K ProRes, 4K MP4 o RAW En mi caso yo todos los descargué en 4K MP4 Ahora, fíjense que si deslizamos un poco vamos a encontrar algo bastante interesante Y me parece una herramienta bastante potente Y es que nos hace una sugerencia de efectos de sonido para ese clip Entonces esto ya nos facilita un poco el trabajo Ya que no tendríamos que buscar esos efectos de sonido de forma manual Sino que ya aquí hay algunas sugerencias que pudieran funcionarte para ese clip específicamente Ahora, fíjense que si nos vamos hasta la última parte Vamos a encontrar el resto de clips que hizo ese creador ese mismo día en ese mismo lugar Entonces en este caso yo simplemente hice clic aquí en donde dice más 26 Y fíjense que aquí están todos los clips que yo utilicé en el comercial Entonces en este caso ya tendrían que ir viendo cuáles les funcionan y cuáles no E irlos descargando Una vez descargado todo el material de stock Hice el montaje en DaVinci Resolve Acá como pueden ver tengo el proyecto abierto Para que puedan ver cómo fue que edité este comercial Y aquí en la bandeja principal tengo todos los recursos que descargué de Arlitz Ordenados por carpeta Fíjense que tengo los voiceover con todas las versiones que descargué Para ver cuál se adaptaba más O cuál transmitía mejor el mensaje que quería dar Tengo el footage y los efectos de sonido De esta manera fue que logré hacer un comercial publicitario 100% Hecho con inteligencia artificial y material de stock gracias a Arlitz Esta es una práctica que tú pudieras incluir en tu dinámica de trabajo Ya que pudieras hacer videos publicitarios demostrativos Para tus clientes para que así puedan tener una idea previa De cómo quedaría el comercial real Así que si te gustó el comercial que hice Y las herramientas que Arlitz te ofrece Te motivó que puedas crear tu propio comercial de un minuto Y puedas compartirlo conmigo Para que así podamos evaluarlo en el siguiente video Y para darte un poco más de motivación Si te suscribes a Arlitz en cualquiera de sus planes anuales Te llevarás dos meses gratis adicionales Por lo que podrás disfrutar de un año y dos meses De la mejor plataforma que vas a encontrar Con recursos para tus proyectos Ya sean personales o comerciales Así que si quieres los dos meses gratis de Arlitz En la descripción del video te voy a dejar el enlace Allí de primerito lo vas a encontrar Y de esta manera llegamos al final Si quieres aprender más sobre edición y postproducción de video En DaVinci Resolve Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones Para que de esta forma puedas estar enterado Cuando suba un nuevo video Nos vemos en el próximo tutorial Chau chau